Y que tal amigas y amigos de 30Gamers, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Aquí tenemos un unboxing, iba a decir gameplay, pero un unboxing muy muy rápido De la Figma número 508 de nada más y nada menos que de Nesco Camado de la serie de Demon Slayer Obviamente déjenme decirles que la verdad yo no soy muy fan de las Figmas en general Siento que para costo-beneficio preferiría yo, por lo menos yo, una Figuart 0 O un Android dado caso, pero como soy muy fan de Demon Slayer y también de Nesco en especial Pues esta Figma me hizo ojitos y es por eso que decidí comprarlo Igual solamente les comento de que esta es una edición normal, hay una edición especial Se podrá decir que trae la caja con la que este Tanjiro la va transportando Además de otro par de ropa para que tú la puedas poner de manera como si estuviera hincada Entonces, ah y también otra cara, fuera de eso son las únicas diferencias que trae la figura Pero bueno, por lo menos aquí a de bote pronto Como les digo, no soy muy fan del acabado de las Figmas Pero miren, por lo menos la cara y la cara cumple Déjenme nada más quitarle estos plastiquitos ahorita que también haga focus la cámara Ahí está El acabado del cabello no me gustó mucho en la parte de atrás Por lo menos tiene estos rayitos que sí cumple con lo que tiene la figura dentro del anime y del manga Igual ahí está el moñito dentro de su kimono Me gustan los ojos, creo que Kimetsu no Yaiba se caracteriza mucho por Por, no sé, los ojos, los sentimientos que te puede dar una persona a través de su mirada Entonces, bueno, también para ver qué es lo que más trae Es su mirada ahí enojada Y como les digo, como estas cambios de su ropa, de su kimono Para que tú la puedas poner en otras posiciones como dando una patada Bueno, ya las clásicas cambios de mano Aquí para que van como si me estuviera mordiendo ahí el bambú Pero bueno, vamos a ir acabando todo y ahorita regresamos Bueno, ahora sí, digamos que esta figura me gustó más como viene De manera ya natural, sin el cambio de la cabeza Simplemente porque como que se me hace que mezco Por lo menos en esta etapa, transformación por así decirlo Se me hace más kawaii, más linda de esta manera Es una figura que vale la pena Ya es un relanzamiento, pero todavía es conseguible en la página de AmiAmi Si ustedes no saben cómo comprar o conseguir cosas de AmiAmi El buen Feanaro consiguió, bueno, hizo un video Ahí de, como un tutorial sobre cómo comprar en AmiAmi Y créanme que es bastante sencillo Y además de que ahí les está preparando otro tipo de videos Igual solamente el acabado de las manos No soy muy fan, como de sus uñas Pero bueno, digamos que la figura cumple a secas No me arrepiento de haber comprado Porque les digo que soy fan de Kimetsu no Yaiba Pero fuera de eso Me gusta más el Neandroid Que ya pronto le haremos un unboxing Pero bueno, hasta aquí O igual ya hay video en el video No lo sé Pero bueno, hasta aquí dejamos este video Espero que les haya gustado mucho Y déjenos en los comentarios Qué tipo de figuras les gustaría que hiciéramos video Bueno, mi nombre es Luis Yo me despido y nos vemos a la próxima Bye, bye